El invierno se aproxima y la temperatura comienza a descender, provocando así una serie de enfermedades respiratorias que muchas veces es confundida con coronavirus. Sin embargo, hoy te enseñaremos a diferenciar entre influenza, dengue y COVID-19. La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria provocada por un virus. Esta puede ser leve o llegar a agravarse hasta causar la muerte de las personas. Podemos prevenirla a través de una vacuna que se debe realizar cada año. Los síntomas de la influenza son fiebre o escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal y fatiga o cansancio. Las personas que son más propensas a contraer esto son los niños de 0 a 17 años, mientras que es menos probable que una persona de 65 se enferme a causa de esto. Desde que el virus está en contacto con una persona, los síntomas tardan en aparecer entre 1 a 4 días y dura aproximadamente una semana. Esto puede llegar a durar más si es que el cuadro se complica, creando nuevas molestias como neumonía bacteriana, infección en el oído, sinusitis y también puede agravar cuadros como el asma y la diabetes. El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito hembra que está infectado. Todos pueden contraerla sin distinción, desde niños hasta ancianos. Usted puede sospechar que tiene dengue si presenta fiebre mayor o igual a los 40 grados centígrados, acompañado de dolor de cabeza, dolor muscular y articular, fatiga o cansancio, dolor alrededor de los ojos y detrás de los globos oculares. Los mosquitos del dengue viven en las regiones tropicales del país, se alimenta durante la noche y la madrugada, sin embargo pueden llegar a picar a personas durante todo el día si es que no están satisfechos. Sus huevos necesitan de agua para poder desarrollarse, pueden mantenerse duros durante mucho tiempo hasta que encuentran condiciones propicias. Por eso es importante mantener los ambientes secos y no recibir agua en recipientes. El dengue grave puede llegar a ser mortal si no se lo trata a tiempo, ya que presenta nuevos síntomas como dificultades respiratorias, hemorragia, falla en los órganos internos, disminución de la temperatura menor a 38 grados y vómitos con sangre. El dengue dura entre 2 a 7 días aproximadamente y no compromete las vías respiratorias, a no ser que se complique. Sin embargo, debido a la similitud de los síntomas con el COVID-19, las personas llegan a alarmarse cuando tienen esta enfermedad. El COVID-19 ha llegado a confundir a la población, ya que presenta síntomas que son más comunes en otras enfermedades, como el dolor de estómago y la diarrea. Esto puede pasar fácilmente como una infección estomacal. Sin embargo, el coronavirus tiene sus síntomas específicos, entre ellos está la fiebre, dolor de cabeza, tos seca, dificultad para respirar, dolor muscular y pérdida del olfato y gusto. Según los últimos estudios realizados por los organismos internacionales, no todas las personas presentan todos estos síntomas. La pérdida del olfato y el gusto es uno de los mayores indicadores de que puede que tengas COVID-19, además de presentar fiebre arriba de los 37,5 grados centígrados. Si bien nos enfrentamos a un virus que desestabilizó por completo la sociedad, es importante no entrar en pánico, sino prevenir y cuidarnos para que nos suceda esto. Tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad, aunque parezcan exageradas, no lo son. Piensa en ti, piensa en tu familia y piensa en los demás. Si te gustó el video, dale me gusta, comenta qué opinas acerca de estas tres enfermedades, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Color Cam Studios, puedes ver nuestro último video donde hablamos acerca de por qué surgen nuevos virus en el mundo.